Que pasa Eternianos, acá estamos de nueva cuenta su canal Eternia Toys, muy contento para compartir con ustedes un video en donde voy a mostrar la figura del He-Man de la película, si, es el líder rebelde de la película, interpretado en los 80's por Dorf Lundgren, bienvenidos. Por fin un sueño hecho realidad, los personajes de la película de los 80's en su versión figura ya están acá en la colección y cada semana estaré haciendo un video mostrando cada uno de estos personajes, coméntame por favor cual quieres, cual te gustaría ver primero, en que orden te gustaría verlos y ayúdame a darle vida a estos reviews compartiéndolos a través de las redes sociales. Y así que sin mayor preámbulo vamos a ver la figura de He-Man de la película. Quiero iniciar este review mostrando la caja de envío o mailbox porque muestra información que con el paso del tiempo se puede convertir en importante. Miren, aparte del logo de Masters of the Universe Classic y He-Man, el líder rebelde, también nos muestra el dato de que la edad mínima para su compra sugerida son 14 años, la marca Super 7, pero sobre todo aquí en la parte de atrás de estas mailbox vamos a encontrar el año de distribución de estas figuras. Y vamos a encontrar también datos importantes como la direcciones como la direcciones como la dirección de la empresa. Pero bueno, dejando la caja de envío por un lado, vamos a atender un poquito a la caja, el blister, como lo conocemos. Aquí lo podemos ver en donde vamos a encontrar información interesante y la verdad es que luce la figura de maravilla. Mientras que en el backpack, pues vamos a encontrar cosas muy interesantes, miren, dando inicio por estas cuatro figuras del club Collector Choice, que la verdad, aunado, sumado a estos cuatro del club Grayskull, como son Modulo, Roboto, Stratos. La verdad, estas ocho figuras que estamos viendo aquí, muy probablemente se conviertan en las ocho figuras más buscadas de la colección Classic, ya que siempre las últimas figuras de la colección tienden a ser rarísimas. Y miren, la bio, me di a la tarea de traducirla, quiero dejarles esta imagen para que ustedes puedan tomar una captura y hacer su propia interpretación de esta bio. Más sin embargo, pues yo la iré comentando a lo largo del video. Y miren, yo no me pude resistir, la verdad, pues me compré dos. Uno para guardarlo así impecable en su blister y conservarlo, porque la verdad es una pieza lindísima. Y la otra, pues para poderla revisar, ver, tomarle fotos, compartirla con ustedes a través de videos como este. Y bueno, pues vamos a revisar la figura que la verdad está estupenda y quiero iniciar por el rostro, ya que la verdad me parece que hicieron un trabajo estupendo. Observen como los ojos parece que giran manteniendo la mirada al frente. Este es un detalle que en pocas figuras de la colección clásica podemos encontrar. Y miren, este rostro, el detalle, la textura que tiene el cutis, la verdad es que está increíble. Tiene unos ligeros toques en color negro en el mentón, como para darle el aspecto de la barba. De verdad una figura padrísima, un rostro súper bien logrado y muy parecido al de Dolph Lundgren, que es el actor que personifica a He-Man en la película de los ochentas. Cuando tú compras esta pieza aparece este otro rostro alternativo. Está también muy genial, pero puedes verlo que es realmente diferente, es como un híbrido entre el rostro de la figura de los ochentas y el personaje de la película. Voy a dejarte por aquí una toma intentando que compares con el actor real de la película. Y tú decidas qué tanto se parece este rostro alternativo. El pelo es igual, lo único que cambia es el molde de la cara. Y sí, porque los detalles de esta figura están increíbles. Hago hincapié en la armadura que porta, ya que en la bio dice que fue elaborada con el fuego de Granamir y por Lord Dactus, quien la ayudó a moldearle y darle forma. Ya que esta armadura lo hace poderoso para que pueda enfrentarse tanto al dios esquéletor como al esquéletor de espondos. A grandes rasgos es lo que nos platica la bio. Y poco a poco a lo largo de estos videos iré comentando un poco más. Quiero mostrar los accesorios, iniciando por este, que es la pistola láser. Está muy bien lograda este láser. En su momento haremos una comparación con el de Saurot. También viene una pequeña daga que lo acompaña. Miren, esta que trae aquí en la espinillera. Es una pequeña daga de la cual yo quiero destacar un defecto, ya que si tú intentas ponerla en la figura, pues simplemente se cae porque no ajusta ni en una mano ni en la otra. O sea, no se puede detener. Más sin embargo, el lugar oculto en donde la guardan, que es aquí, la verdad creo que responde muy bien y justifica este accesorio. Aquí está la otra daga, nada más que esta daga, pues también no se sujeta muy bien en esta mano y en esta otra pues tampoco. Tiene así como, como un tamaño raro. Más sin embargo, bueno, al colocarla aquí es un prop de la película que la verdad se ve muy bien. Y vamos mostrando la espada. La espada aquí podemos encontrar que tiene un pequeño seguro. Y una funda en donde la guardamos. Aprovechando esta toma, quiero mostrar como la mía traía como un detalle aquí. Y eso que está totalmente nueva y la he tratado con muchísimo cuidado. Pero vamos a atender la espada. Miren, vean nada más. Vean este brillo que tiene la espada. Realmente pareciera que es una espada de acero. Está increíble el diseño. Y bueno, es muy, muy el de la película. Ya que si revisamos la película vamos a encontrar que realmente fue una sila que se utilizó. Cada uno de los detalles de esta armadura. Vamos a atender las espinilleras. Miren nada más. Espinillera y rodillera. Muy bien logrados. Los moldes son muy particulares. Ya que muchas de estas iconografías. Como por ejemplo esto que aparece aquí en el cinto. Miren. La hebilla del cinturón. Pues no se habían visto. Danos algo de enfoque. Ok. Ahí lo tenemos. Miren nada más. Está estupendo. Vean los detalles aquí. Por ejemplo en la hombrera. El logo. El escudo del pecho. Muy auténticos. Y muy de la película. Las articulaciones son todas las que esperamos para una pieza de esta colección. Y miren. Voy a hacer hincapié en la capa. La verdad. Es una tela mandada a hacer para utilizar estas. En esta capa. Miren. Vean como no está para nada deshilachada. Muy bien hecha la capa. Que al combinarla con el color dorado. Este oro viejo. La verdad le da un toque romano a la figura. Que le va muy bien. Pura belleza. Pura con esta figura de He-Man. Una versión increíble. Este He-Man de la película. Y así está en cada una de estas figuras. La verdad. Tanto Wildor. Que bueno. Él es un personaje que nos vendió todavía Mati Collector. Igual que el caso de Blade y de Saurot. La verdad. Estas son piezas estupendas. Que todavía gozan con el logotipo de Mati Collector. Vamos a hacer videos de todas las piezas de esta colección. La verdad es algo estupendo. Yo te recomiendo que las tengas. En este caso ya estamos realizando este que es el video de He-Man. Y bueno pues este. El dios Skeletor. La verdad. Ese tono dorado. La verdad es que está maravilloso. Este. Claro que lo vamos a revisar con muchísimo detalle. Y aquí mismo pues vas a poder encontrar los videos para. Para cada una de estas figuras. Igual de este estupendo Skeletor con armadura negra. De Saurot. Es una maravilla. Y el comandante Kark. Están preciosas estas figuras. Ampliamente recomendables. Y bueno pues déjame recordarte que siempre. Las últimas figuras. De cada línea. Suelen ser las más cotizadas. O las más buscadas al paso del tiempo. Y creo que estas figuras entran dentro de esta categoría. Así que no dudes en adquirirlas. No dudes en comprarlas. Y tampoco vayas a dudar en seguirnos en la página de Eternia Toys. Y nuestro grupo de fans latinos de He-Man. En donde bueno pues vamos a compartir fotos de estos personajes. Más información, imágenes increíbles. Y vamos a abrir el diálogo. Y la conversación sobre todas estas figuras que tanto nos gustan de He-Man. Y los amos del universo. Así que recuerda mantenerte en contacto con nosotros. Bienvenidos. 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 Gracias.